La integrante de Las Perdidas no ha reaccionado a las palabras de Marlon en la más reciente publicación de Curly Ruiz. Marlon Colmenares sigue en el ojo del huracán desde que los seguidores de Wendy Guevara lo tachan de abusivo por supuestamente solo tener interés en la influencer por su dinero. Pese a que la integrante de Las Perdidas logró más popularidad por ganar la casa de los famosos México, las críticas por su amistad con el venezolano siguen a la orden del día. Wendy y Marlon han dejado claro que no existe una relación amorosa entre ellos, aunque a la influencer sí le hubiera gustado un romance. Por ello, Colmenares demostró que sentimentalmente no está interesado en Guevara. Incluso, le estaría coqueteando a otras personalidades del medio digital. Tal fue el caso de Curly Ruiz, a quien le comentó un par de emojis de enamorado en uno de los más recientes videos sensuales de la creadora de contenido. Sin embargo, los fans de Guevara no se quedaron con los brazos cruzados y, rápidamente, etiquetaron a La Perdida. Marlon habría demostrado que el contenido de Ruiz le encanta, así como que está soltero y puede ligar con quien quiera. Aunque los seguidores de la integrante del team Infierno no quieren dejar pasar el famoso recordatorio, Amiga Dad cuenta. No obstante, el venezolano se defendió y expresó que Wendy sabe perfectamente que Curly Ruiz es de su total agrado. Ya sabe que me encanta. Wendy Guevara no ha reaccionado a las palabras de Marlon, incluso, cuando todo su fandom la etiquetó en los comentarios de su amigo.